Olivia está dispuesta a hacerlo todo por Noah. ¡Mami! Es una madre llena de fuerza. Prométeme que no voy a perder a mi hijo. Que no se detiene ante nada para buscar justicia. Noah es mi hijo. Olivia es una madre que todo lo puede. Te amo. Y este mes celebramos su día. Todos los domingos, maratones imperdibles de La Ley y el Orden V. Domingo 10 de mayo. Solo por Universal.